Visitar las comunidades del Ministerio con una representación de todos los países. Por ejemplo, 3.386 maestras cancelados y canceladas. Hay una representación bastante significativa en el gobierno de ellos. Tenemos gente con el tema de diálisis. Hay asignados y pensionados que están en la lista o han tramitado su asignación. Y el grueso, diría yo el 85% de los que están ahí, son profesores y profesoras que fueron decididos en un centro educativo y están elaborando en el otro lado. Ellos, incluso andan con su frequip.